Música Si fueras una luz en el cielo, dejarías en el paro al sol Si fueras una luz en el cielo Si fueras como el viento en la arena Llegarías hasta el corazón de quien se esconde como yo Música Si fueras solo la mitad, me sobraría otra mitad Hasta creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida, si tu fueras para toda la vida Tu serías la persona más feliz Te quiero para toda la vida, yo te quiero para toda la vida Tú serías la persona más feliz Música Música Si fueras una gota de agua, nadie volvería a tener sed Si fueras una gota de agua Música Y si fueras tan solo palabras, serías la más bella canción Escrita nunca por amor Música Si fueras solo la mitad, me sobraría otra mitad Hasta creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida, si tu fueras para toda la vida Música